Javier Sánchez Galicia presentó su libro 30 claves para entender el poder. Léxico para una generación política es un texto obligatorio para estudiantes de comunicación y ciencias políticas, donde se dan a conocer términos de los cuales no existía una definición idónea o cierta. Vamos a escuchar a Javier Sánchez Galicia, coautor del libro. Y muchas felicidades. Javier Sánchez Galicia